¿Qué es el Parque Binacional? Que sentimos esa cercanía tan importante estos últimos dos años con Estados Unidos y México, que cada día se fortalece más, que el tema migratorio también es un tema que ellos quieren que se abran más visas para que la gente mexicana pueda irse a Estados Unidos a estudiar, a trabajar. Hablaban de que quieren llevar a mucha gente de México, a muchos estudiantes de México a estudiar a Estados Unidos y hacer ese intercambio que también Estados Unidos pueda atraer a mucha gente a estudiar. Y nosotros como República Mexicana pues tenemos ese gran reto de tener grandes universidades y estarnos fortaleciendo en todos los rubros. Hay mucho esfuerzo y mucha actividad que está ocurriendo en los dos lados de la frontera. Esta mañana ahí en Ladeo estuvimos hablando de una fundación que se está creando. Pero ya el plan está, ¿no? De los 10 kilómetros ya van proyectos que ya se están desarrollando. Y en los meses y en los años adelante se va a ver una transformación grande, ¿no? Entonces, una actividad muy fuerte, pero comenzamos, estábamos hablando anoche con la consul y con la jefa, que no hace tanto que comenzamos, ¿no? Porque estas ideas, muchas ideas surgieron en un trabajo de escena que tuvimos hace nomás unos 12 meses al pasado, ¿no? Y entonces lo hemos promovido y lo que quiero decir yo de la consul y también de la alcaldesa acá, pero también del alcalde Pete Sainz de Laredo, muy promovidos. Fueron conmigo, ellos fueron a Washington, D.C. Ya estuvimos con Deb Hellen, que es la secretaria del interior y con todo su equipo. Ya están ellos, por el ejemplo de Nuevo Laredo, el gobierno de los Estados Unidos, el gabinete del presidente Biden, está viendo lo que se está haciendo aquí en Nuevo Laredo como ejemplo, en Laredo, Nuevo Laredo, no lo que estamos haciendo en estos proyectos, ¿no? Pero no nomás fueron a Washington, también fueron a la Ciudad de México, donde pasaron muchísimo tiempo también con el gobierno mexicano. ¡Gracias!